Bueno, 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 chicos Mega rampa de asfalto creada por el amigo Frank La primera mega rampa creada por el amigo Frank Grande Frank Y ojo porque es con lo... Va a ser delicada, eh Va a ser delicada, va a ser delicada, va a ser delicada Ja, ja, ja Sí, típica mega rampa, simple, ¿vale? Simple Rapidita Pero creo Que me va a tocar un poco Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ay, señor No te me mate, hijo No te me, no te me, no te me, no te me mate Cuidado, 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 chicos Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado con la mega rampa, eh Mucho cuidado con la mega rampa esta, chicos Que podemos terminar hasta los huevos, eh Mucho, bro, bro, quítate, quítese, 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 quítese Mucho cuidadito, chicos De verdad lo digo, eh Ja, ja Mucho, ese, sí Hijo Pero hijo mío, pero hijo mío Uf, madre mía Verá, verá, verá Verá, 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 verá Verá lo bien que lo vamos a pasar, chicos Yo ya me lo estoy pasando súper bien, de verdad Uf, que como estoy disfrutando Vale, creo que nadie se lo ha pasado aún, eh Esto tiene huevo, loco Esto tiene huevecillos, eh, chicos Vale, vale, no, no, te lo compro, te lo compro Buena, buena, buena Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien Va bien, va, bien, va, bien, va, bien, va, bien No va del todo bien Sí va bien, 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 sí va bien Bueno, mira, en el momento en el cual mi coche se para y decide dar una vuelta a todo A mi, si, 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 yo es que me, con cualquier día me desmayo, eh Yo cualquier día me desmayo aquí, digo, hermano, ¿qué está pasando ya aquí? De repente el coche, voy súper rápido Me creo que ya no lo puedo ni siquiera controlar El coche se para porque le sale del huevo y hace una vuelta a la bifival No lo entiendo, tío, no lo entiendo Arroba la bifival, explícamelo, por favor No lo entiendo, amigo, no lo entiendo, de verdad Bueno, en fin, 34 puntos de control, verás tú, va a bajar esto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a intentar hacer la épica O sea, yo voy a, vosotros sabéis que yo voy a lo grande siempre Yo voy a lo grande, chicos, eso así Eso así, loco, eso así Vale, según mis cálculos creo que me voy a comer una caca, pero grande, eh Pero un buen mojonaco A no ser... Y yo no me toques el... Hermano, ¿en serio, tío? O sea, ¿me estás diciendo de verdad que me he caído por un centímetro, tío? ¿En serio tienes la poca vergüenza de decirme que me he caído por un centímetro, tío? A ver, chicos, ¿cómo os explico yo esto? A ver, ¿cómo os explico yo esto? No, porque claro A ver cómo... A ver cómo os explico yo que vamos a palmarla O sea, a ver cómo lo explico, ¿no? A ver cómo os explico yo que yo no bajo esto ni harto de vino, primo A ver cómo lo... Sí, sí, ya, es que claro, es que claro Pero tú me he agarrado para esta Hermano, el primero es el amigo Bruno, eh El amigo Bruno que va a tope Pero a tope que va el amigo Bruno, hijo, de verdad ¿Qué has desayunado? ¿Qué has desayunado? ¿Qué has desayunado, Brunito? ¿Qué has desayunado, hijo? Es que es bobo, es que de verdad... Bueno, a ver, realmente prefiero que se haya quedado aquí pillado el coche, sinceramente Lo prefiero ¿Para qué nos vamos a mentir? Vale, bien Vale, voy a intentar ir de dos en dos, eh Porque es como estos vayan mucho más a saco Al menos con el chavet No, no puedo controlarlo, no puedo... Eh, chicos, literalmente no puedo controlar esto No, no puedo controlarlo, o sea, no puedo controlarlo Hermano, voy frenando todo el tiempo y no puedo frenar Voy frenando todo el tiempo, de verdad Y esto va a la velocidad que le sale del huevo Voy frenando todo... No, bro, bro, no me digas esto Dime que sí, dime que llego, dime que llego, dime que llego Dime que llego, por favor, dime que llego, dime que llego Dame una alegría, dame una alegría, hijo Dame una alegría, dime que llego Dame una alegría, GTA, por favor, dámela Dámela, por favor, dámela, 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 por favor Por favor, dame una alegría No, 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 no Me niego, eh Me niego, me niego Me estoy negando Me niego Qué mal lo paso, de verdad Es que no sabéis lo mal que lo paso, chicos De verdad, no sois conscientes No sois conscientes, de verdad Vosotros pensáis que esto para mí es un juego Yo lo paso mal, tío Yo lo paso muy mal, te lo juro, tío Yo es que lo paso muy mal, tío Pensaba que me caía, te lo juro Pensaba que me caía, pensaba que me caía De verdad, lo prometo, tío Bruno a 48 segundos Bruno, hijo, de verdad Bruno, hijo, de verdad ¿Qué has desayunado? Dime, me encantaría saber la receta Que desayunan mis suscriptores Te lo juro, me encantaría, tío Vale, vale, va por ahí ¿Con qué vehículo va, Bruno? Vale, no sé ni con qué vehículo va, amigos Tengo miedo Tengo miedico ¿Qué va, tío? Otra vez me caigo por un centímetro, hermano Porque soy... ¡Dame con el avión! ¡Dame con el avión! Yo, otra vez por un... Hermano, me caigo por la misma distancia de antes, tío O sea, por la misma distancia de antes O sea, la suerte de un cordero, tío Yo es que flipo, te lo juro La misma distancia que antes Exactamente Flipo Vale, chicos Déjame suerte, por favor No, no, no Uf Realmente con el kart no creo que haya mucho problema, ¿verdad? El kart es un vehículo bonito Es un vehículo amigable Que no nos va a dar ningún tipo de problema, creo yo, ¿eh? Yo creo que no, chicos Yo creo que es un vehículo que es buena, gente ¡Primera posición! Bro, bro, déjate, déjate Déjate de broma, déjate de broma Está hecho, primo Está hecho, está hecho, está hecho Sin tontería, Dani Sin tontería, bro Sin tontería Bro Bro, estoy diciendo Estoy diciendo que no me No me gusta la tontería, ¿eh? No me, no me No me gusta la tontería, ¿eh? Sin tontería Bro, que falta Fáltame un poquito Fáltame un poquito Fáltame un poquito Va, primera posición La gente que apuesta Por esto, 50% de la gente apuesta por mí 50% apuesta que pierdo Creo que es el 50% perfecto, ¿eh? ¿Vale? Ya está, ya está, ya está, ya está Ahí está, amigos También lo he pasado a la primera, ¿eh? A la primerita Vámonos 9 puntos 9 puntos de 34 Frank, ¿son todos los puntos de bajadas? ¿O no? ¿O no? Es que no lo sé Sí, ostras Vale, pues queda Llevamos un tercio de la carrera Queda aquí la locura Madre mía Pero bueno, vamos a darle cañita, amigos Vamos a darle cañita Nunca se sabe lo que puede pasar, amiguitos Vale Atentos, ¿eh? Atentos Atentos Ahora me caeré por un centímetro otra vez, ¿no? Para no perder las buenas costumbres, digo Para no perder las buenas costumbres Perfecto Nada, esto me parece de risa, ¿eh? O sea, te juro que me parece de risa Las tres veces que hago el truquele Las tres veces que me caigo A un centímetro Y por el mismo lado Hermano, ¿qué pasa? O sea, ¿alguien me lo puede explicar, tío? O sea, de verdad Todo el tiempo igual Pero literalmente igual, ¿eh? O sea, literalmente Que no digas tú Una vez me he caído por la izquierda Una vez me he caído por la derecha Pero más alejado Otra vez me he caído también por la derecha Pero más alejado aún No, no Las tres veces igual A la misma distancia A un centímetro De la mega rampa Increíble Vale, voy segundo Aquí delante creo que está el primero Ah, no, no Chicos, que el primero me ha adelantado, ¿eh? Vale, el primero es el que está aquí delante Por favor, no puedo fallar No puedo fallar ahora No puedo fallar Vale, está aquí delante Pero primero Como le caiga encima, lloro Como le caiga encima, lloro Como le caiga encima ¿Vale? Nada más que he puesto el coche doblado Al cien por cien Ah, chicos, estupendo Madre mía, qué bajada, por favor Qué bajada Si ni siquiera has reventado Los cristales del coche, por favor Bajada perfecta, ¿eh? Bajada perfecta, amigos Está el temario delicado, ¿eh? Está el temario Está el temario delicadito Chicos, vamos a ver qué podemos hacer por aquí Me sigue el amigo Burzum Madre mía, tu nombre da mal rollo Burzum666 ¿Qué es eso, tío? Da mal rollo, hermano Hijo, parece un conjuro, ¿no? Sin truqueles No, no El truqueles lo voy a seguir haciendo El truqueles lo voy a seguir haciendo Pero, hermano Espero que en algún momento me salga bien Porque esto ya me está dando incluso un poco de rabia, ¿sabes? Bacano, bacano Estás buena, estás buena, estás buena Estás bacana Estás bacana Estás bacanita, amigo Estás bacanita Vale, tengo un poco de miedo Tengo un poco de telele Tengo un poco de telele Tengo un poco de telele Yendo a tanta velocidad, la verdad Porque esto puede salir muy bien o muy mal Ay, Dios mío Ay, Dios santo Ay, Diosito Protégeme, protégeme, Diosito Protégeme, protégeme ¿Vale? Diosito me protege Diosito me protege Ostras, por un momento pensaba que Diosito no me protegía Pero me protegió Vale, madre mía La vuelta que he dado ahí Que no se lo esperaba nadie 15 puntos de 34 La carrera está tensa, ¿eh? Le hemos sacado distancia Al que iba Por detrás de nuestros amigos Hemos sacado bastante distancia Me gusta Me gusta Me gusta bastante Vale, viene por ahí Y ojo porque creo que se va No, no se cae No se cae El chaval es bueno, ¿eh? El chaval es bueno Lo que pasa es que va a su ritmo ¿Sabes? Y se te ve bien el cortesito Gracias, brother El cortesito bacano El rapadito fresco Vale, amigos Desenme toda la suerte Del mundo a vida Por haber Porque aquí llega Buzzland Gear De nuevo Bacano también, ¿eh? Bueno Para no perder Las buenas costumbres, chicos Para no perder Las buenas costumbres Para no perder Las buenas costumbres Eso es, eso es Fantástico Ojo que guantazo En la boca tengo hoy, tío Eh... Cuatro veces Cuatro veces caéndome Por el mismo sitio, chicos Ok Ok, my friend Ojo, este coche Es como... Este coche no parece Como de juguete, tío Este coche parece Como de juguetillo ¿A que sí? Bro Buenas tardes Hasta luego Vale, tenemos un problema Amigos, con este coche Porque es que este coche Hace un poco lo que le sale Del huevo, ¿eh? Importante detalle A tener en cuenta Para la bajada Con este coche, amigos Importante detalle, ¿eh? Vale ¿Pero por qué siempre caigo Encima de la... De la... Siempre caigo Es que la vida Es una tómbola, amigos Siempre caigo Encima De... La barriguita De la... 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 De la barriguita Nunca caigo en el suelo plano Siempre arriba Mira, arriba de la barriguita Bueno Ah, bueno, ahora mejor Venga, primera posición, amigos Hemos adelantado de nuevo Cuidado que me como el... El... En fin Me como ese coche Dejémoslo ahí Ay, vale Bacana, bacana Echa, bacana Echa Todo está hecho, chicos Todo está hecho, chicos Todo está hecho Todo está hecho No se preocupen ustedes, eh De verdad No pongáis tenso ahí nada Esto está hechísimo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo te va a dar Mira cómo te va a dar Bicho Bacanísimo 18 puntos de 34, amigos La mega rampa más larga de la historia Pero me está molando Está guay A 58 segundos del segundo Ha tenido que reaparecer o algo, eh Vale, viene por ahí Esperemos que se... Me gustaría que se cayera Para ir un poquito más Tranquilito, ¿sabes? Para ir un poquito más Respirando, bien En fin, ya sabéis 18 puntos de 34 Vamos, 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 vamos Vale, este truquele Vale, no se puede hacer Se puede hacer, eh ¿Qué? Eso está puesto Para que se pueda hacer bien El truquele realmente, eh Aúnmente te haces lo bien, tío Pillando buena distancia Para atrás Creo que es buena Sí, es buena Es buena, por favor Solamente pido Un aterrizaje fantástico, chicos Por favor Vale, 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 vale Ajá Ajá Vale, no, 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 no Perfecto Perfecto, hijo De verdad yo no pido más Si es que yo no pido más Si es que yo con esto soy feliz Esta bajadita Soy tranquilita Bacana Bacanísimo, amigo Qué control del coche ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, consigo bajar Una mega rampa Súper imposible Y cuando llego al suelo normal Me voy para el lado ¿Sabes? Ok 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 Vale, 21 puntos de 34, amigos La mega rampa infinita Vámonos, nos vamos Vale, vamos a aprovechar Y vamos Ya que los puntos están muy bien Centrados Vamos a aprovechar Hacer bien el truquele ¿Sabes? Así que eso, ¿vale? Aprovechemos Y hagamos bien el truquele Por favor Vamos a coger buena distancia Hacia atrás Para después Pujer el punto bien Hacia adelante En fin Lo típico Lo sabía, hermano Os iba a decir Va a tocar moto Es que ya iba tocando, tío Vale, con la moto Ya sabéis Que nos dais Bastante igual todo Simplemente Que coger esto Más o menos Retillo Y con la moto Mira, de hecho Ya cogeis esto Por aquí al ladito Voy a saltar aquí Voy a volar Como un loco Y no voy a volar el todo Voy a saltar un poco aquí ¡Vámonos! ¿Qué cojones? A ver, que en verdad Tendría que haber aprovechado Y volar y ya está Para sacarle más distancia Al segundo Verá tú que se me lía Verá tú que se me lía Verá tú que se me lía No Controladísimo, chicos Controladísimo Y lo que guapo está volar con la moto Te juro que me flipa, eh Te juro que me flipa, hermano Vale 24.34 El segundo a 55 segundos A ver, no se sabe porque no sé qué vehículos van a tocar Y me puedo quedar pillado perfectamente Pero bueno, Dani, ¿cuándo quitas el árbol? Amigo de mi pros No voy a quitar el árbol, bro En plan, la Navidad se va a quedar con nosotros todo el año Ya está, tío Viva la Navidad, amigos Viva la Navidad Ahora es un poco raro tener la Navidad, pero tú imagínate en pleno agosto Va a ser gracioso, tío, tener el árbol de Navidad Y atrás Y sobre todo a mi colega Alfonso, tío Yo lo hago por Alfonso más que nada, eh Pobrecillo, se lleva todo el año en el armario, tío Todo el añito en el armario, hermano Venga ya, venga ya ¿Dónde te sentaste, Dani? ¿Dónde te sentaste? Iba a flama, hermano Iba a flama Vale, chicos Este es el segundo, eh Este es el segundo Ah, no, no, no Voy a intentar una vez más, lo loco Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oye, no va mal O sea Ostras, hermano Vale, vale Y ahora, a partir de aquí de dos en dos A partir de aquí de dos en dos Que ya hemos llegado bastante abajo De dos en dos, chicos De dos en dos De dos en dos, sin problema Fren, fren, aquí Ya me estoy armando yo demasiado Vale, pues entonces acelera Acelera, acelera No, no tendría que haber hecho eso Se nos está liando, tío Se nos está liando Se nos ha liado Se nos ha liado Se nos ha liado, amigo Se nos ha liado Se nos ha liado Vale, el amigo Bruno No viene por aquí, eh Yo me la jugaba otra vez, eh Yo me la jugaba No, no, no No la podemos jugar, eh No la podemos jugar Porque a la mínima Que caigamos medio mal A tomar por saco Bueno, por segundo Me pone que va a un minuto cincuenta y tres Creo que Creo que no la podemos seguir jugando, chicos Es que esto de verdad, tío Es un mojón gordo El guá de este, eh Es un mojonaco bien gordo El segundo acaba de morir otra vez Yo me la voy a seguir jugando, tío Yo sé que Esta va a ser la buena Esta va a ser la buena Yo lo sé, eh Es que antes consiguió bajar A ver, realmente Si conseguimos hacerlo De dos en dos Mientras Y de dos en dos, ¿vale? De dos en dos Es que se me embala Se me embala del tirón, primo No, se me Veo lagunas Veo lagunitas Vale Hay que concentrarse en hacerlo De dos en dos, chicos Vamos primero de baliza O sea, no hay que preocuparse realmente Mira, de dos en dos De dos Vamos a ver A ver si nos entendemos un poco, tío De dos en... Bro Vamos a ver Vamos a ver Dani, hermano Hijo mío Vamos a ver Matemáticas De dos en dos De dos Montañas en dos montañas, bro De dos No de tres en uno De cuatro en cinco De siete en ocho De dos en dos, bro De dos, bro De dos, bro De dos, bro Ahí está, gusto Bueno, lo que me faltaba ya por ver hoy Lo que me faltaba ya por ver hoy, chicos Que me cojan como si fuera un bebé Y me lleven hacia la meta Lo que me faltaba ya por ver hoy, eh Lo que me faltaba ya por ver hoy De verdad, eh Me llega a arrastrar más tiempo Y yo me asusto, eh Y yo me asusto Tenemos un problema, amigos No, no, tenemos un problema Tenemos un problema con este vehículo Tenemos un problema Menos mal que voy primero de paliza O sea, pero además de paliza Pero que sepáis que tenemos un ser Ahí, bro, ahí No, no, ese es el flow, ese es el flow Ese no es el flow, ese no es el flow, bro Este es el verdadero Este es el... Vale, ahora, ahora De dos en dos, bro De dos en dos Pero frena, hijo de tu madre ¿Quién es frena, chiquillo? Mira, chicos, ¿sabéis lo que os digo? Vamos a ir de uno en uno Ya está, tío Ya está, tío Que no, que no, de dos en dos Si lo controlo bien No hay ningún tipo de problema Buenas tardes Chicos, de uno en uno Ya estamos muy cerca Ya estamos muy cerca Ya no se puede liar Que no, que no, de dos, de dos Ahí está Es el flowcito Ya me estoy malando Ya me estoy malando Bro, 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 bro Respeto, eh Respeto, respeto, respeto Esto es Vale, el segundo está A tres minutos todavía O sea, le he hecho Yo he metido una paliza A ver, es que mis bajadas han sido Es que esta mega rampa es complicada Esta mega rampa es difícil Es dificililla Vale, el segundo A tres minutos Cincuenta y tres Se me cae el huevo O sea, vaya paliza, hermano Veintisiete puntos de treinta y cuatro, amigos Vaya paliza, hermano Bueno, F por los puntos Pone uno Nunca se sabe, amigos En la mega rampa nunca se sabe A ver, sí que es cierto Que ahora ellos tienen que bajar Con la motillo esta de mierda ¿Sabes? ¡Ah, no, 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 no! Diego está ahí, eh Y Diego va con el quad Diego va con el quad Sí, sí Lo que pasa es que se ha caído Y está reapareciendo otra vez, creo Sí, sí Ellos ya van con el quad, eh Ya van con el quad Lo que pasa es que pone que hay tanto tiempo No sé por qué Pero ellos ya van con el quad Así que cuidado Vale Vale, creo que está bien Creo que está bien Veintisiete puntos de treinta y cuatro Creo que se termina la carrera Creo que podemos ganar, eh Vale, está bien, está bien, está bien Ustras, hermano No sé cómo he hecho esto tan bien Pero lo hemos hecho muy bien Eh, bro Estás borracho, tío Vale, ya está, ya está Está hecho, amigos ¡Ay! Ya está, vaya bajada, eh Dios, brutal Ni se me han reventado los cristales O sea, he bajado todo el tiempo Con los neumáticos, tío Bacanísimo, eh Treinta puntos de treinta y cuatro, amiguitos Veintiún minutos de carrera, eh Madre mía Setecientas mil bajadas Fran, la mega rampa molada mucho Pero para la siguiente Ponga algún vehiculito menos, por favor Que la carrera dure con mucho Quince minutos Entre diez y quince La carrera más larga del mundo, eh Nah, pero mola, mola Vale, nah Diego ha vuelto a morir Siguen en el quad pillado Es que en el quad me he pegado yo también Pillado media hora Vale, moto Moto, amigos Moto ¿Qué moto será, tío? Ostras, cuidado Es la misma de antes, eh Es la misma Mítete a ir volando Pero a ras del suelo Arras del suelo Arras del suelo, eh Claro, Dani Claro, claro, campeón Claro Claro, campeón Arras del suelo, hijo Claro que sí Claro que sí, hijo ¿Cómo no? ¿Cómo no? En fin Vale, chicos Tranquilidad, no hay ningún tipo de problema Porque hacemos así Y seguro que ya podemos volar Sin ningún tipo La madre que me parió Que no puedo volar, primo Hermano, ¿puedo volar un poco? No, no puedo volar, chicos ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Ahora sí Ahora sí Que puedo volar Me parece tan raro El bug este de volar ¿Vosotros creéis? Oye, ¿Rogstar ha puesto este bug A propósito? Yo creo que sí, ¿no? El bug de volar con la moto Rogstar lo pone a propósito, ¿verdad? Yo creo que sí Vale, sí, con última bajada Y ganamos, eh Yo creo que lo tienen que poner a propósito Para que el juego sea más loco, ¿no? En plan, más guay Yo creo que también Moto truco ¿Alguna vez se ha pronunciado ¿Rogstar acerca de eso? No, no No creo Yo creo que sí, tío Si no, lo habrían parcheado Ya hace tiempo, ¿sabes? Ruleta no podemos tirar, eh, chicos Lo tiré esta mañana Que esta mañana hice directo Tiré esta mañana De la ruletita ¡Hola! Última bajada, amigos ¡Vamos! Y ya estaría, amigos Y la victoria se va a venir Y yo, Megarramp A ver, Megarramp Es que ha sido... ¡Ustras, mamá! Ha sido muy raro Porque la Megarramp Ha sido muy difícil Pero realmente La gente nos la ha puesto muy fácil Porque hemos fallado bastante Pero no nos han pillado En ningún momento, tío Cuidado No, no me está gustando Se estaba viendo venir Desde mi casa Desde mi casa Vale, cuidado Que aún... Y yo, es que no queda casi nadie La cara es que la gente Se está yendo Porque saben que ya van a perder ¿Sabes? La gente se las pila No lo entiendo Bueno, aquí un chaval Antes hubo un chaval Que me lo puso difícil, eh Pero al final Le terminamos pillando Y ahí fue cuando me escapé Haciendo el truque L a tope ¿Sabes? Vamos 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 Vale, está hecho, está hecho Está hecho Sin failear, Dani, porfa Sin failear, Dani, porfa Por fi, porfa Por fi, porfa Vale Está hecho Está hecho, amigos Está hecho Está hecho La victoria para Papi Dani 25 minutos de Megarrampa Madre mía, eh Brutal Ha estado bacana Me ha gustado Me ha gustado, amigos